Bueno, vamos a cambiar de tema ahora, Vanina, vamos a ocuparnos de una situación que ha generado mucha preocupación en pleno centro de nuestra ciudad, una mujer de 83 años que caminaba por esta esquina de Sobremonte y Buenos Aires y fue embestida por un perro, un perro callejero de los que habitan en la zona de la Plaza Roca. Tal fue el impacto de esa embestida que la señora cayó, terminó golpeando su cabeza contra el suelo. Hoy tiene un fuerte traumatismo de cráneo y está internada en grave estado, debatiéndose entre la vida y la muerte. Esto fue antes de ayer. Mi hermana, que es una persona mayor, pero se maneja perfectamente bien, no tiene ningún impedimento y como todos los días últimamente estaba empezando a salir porque estaba ya con sus vacunas, fue al centro a un comercio y cuando salió en la esquina de Sobremonte y la plaza, en el Banco de Galicia, fue impactada, atropellada, no sé cuál es el término, por un enorme perro de los tantos que hay en la plaza y se cayó, golpeó su cabeza contra el suelo y tiene un traumatismo de cráneo grave. En este momento está en estado crítico y está siendo asistida en la Clínica del Sur. Acabo de recibir un parte médico. Aprovecho para agradecer al doctor Emiliano Mollea, un médico joven que se está portando excelentemente bien. Está en muy buenas manos, mi hermana, pero el estado es crítico. Por su edad y porque fue un golpe fuerte que produjo un hematoma subdural, es el término, digamos, médico, y está peleando por su vida. Y yo creo que cada vez que aparece un perro involucrado en algún hecho así desgraciado como este, se dispara la polémica. Yo quiero aclarar que no tengo nada contra los perros, tengo el mismo afecto por los perros, igual que todo el mundo, tengo mis perros. Pero yo lo que veo que el centro, digamos, neurálgico de la ciudad, que es la plaza, y sus alrededores, hay mucha cantidad de perros y es una cantidad de gente y vehículos porque eso está muy densamente poblado y densamente transitado. Eso es lo que lo hace peligroso. Y son perros, le dicen perros, sí, yo coincido, son perros abandonados. Y yo sé que no vamos a resolver el tema de los perros, hay en toda la ciudad y en todos los barrios hay, pero el problema radica, repito, porque pasa ahí en ese lugar exactamente donde se reúne medio río cuarto para hacer sus compras, para transitar, para lo que sea, y tiene que convivir con una gran cantidad de perros. Los perros por su instinto de caza, pasa un auto y lo corre, pasa una moto y lo corre, son perros grandes por lo general, porque parece que hay como una selección natural. Los que han sobrevivido son perros enormes. Y eso fue lo que ocurrió con mi hermano, un perro corriendo un auto, la impactó, se cayó, y esto es lo que pasa. Yo no, en realidad no quiero ser que esto sea el disparador de ningún debate, ni que esto divida las aguas, los que están a favor o en contra. Yo lo único que pido es que mi hermana se recupere, y que esto que yo considero que es un accidente, porque posiblemente se podría haber evitado, sea, digamos, que no vuelva a ocurrir o que se pueda evitar. Doctor, ¿qué le han dicho los médicos con relación a la evolución de su hermana? Bueno, están en la espera, porque estos procesos en las personas mayores, cuando hay un traumatismo y una hemorragia de ese tipo, no queda otra que esperar, porque alguna intervención quirúrgica directamente, disculpame, va a ser contraproducente. O sea, que estamos, digamos, esperando a ver cómo va desarrollándose, pero está en situación grave, digamos. Claro, esta señora está luchando por su vida, y bueno, lo voy a repetir, ya perdí la cuenta, el tema de los animales abandonados es un problema de salud pública. Ahí el doctor Perrot explicó perfecto la conducta de los animales, que ellos no tienen la culpa. Ahora, ¿la gente qué dice? Jorge estuvo hablando. Bueno, hablan sobre los riesgos que trae aparejado tener una población de perros conviviendo en este sector de la ciudad. Entre quienes han visto este accidente en particular, han sido testigos de este accidente particular, pero además de otras situaciones que se viven también allí, en pleno centro de Río Cuarto. Yo justo vení en el auto y vi que venía por esta calle, y pasé y vi una mujer tirada con varias gente ahí, y digo, pobre, se habrá descompuesto o algo así, o sea, no sabíamos lo que era. Después nos enteramos de cómo había sido la caída de la mujer, o sea, que es lo único. Yo no la alcancé a ver, la vi la mujer tirada y estuvo bastante tiempo en el suelo, hasta que vino la policía primero y después. Pero no, así, concretamente no sé qué pasó. Me dijeron que sí, es lo que me dijeron, que hubo un problema con un perro. Hay muchos, hay muchos perros sueltos abandonados acá en la... y es un peligro, es un peligro para la gente que va en moto, hasta los mismos autos que son rayados por los perros, ¿cierto? ¿En muchos casos resultan agresivos? Sí, 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 en algunos casos sí, resultan agresivos. Nosotros estamos viendo todos los días que es una vergüenza que salen cuatro o cinco perros a encarar una moto, una bici, un auto. Son pocos los perros que hacen eso, son muy pocos. Acá, mira, fíjate que hay por allá ahí, están echaditos, allá también, pero son los que vienen de paso así, eso es lo que encargan los autos, que te muerden los autos, los para de golpe y todo eso, pero son muy pocos. Pero los otros, los que están acá en la plaza, nada, son muy ganitos, son muy ganitos. Ahora, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, hay una movilización o salen los jóvenes que egresan a celebrar y pasan por el centro? No, no, salen de atrás festejando también los perros, no sé, van toreando a la parte de los chicos que van gritando. ¿Pero allí no hay un comportamiento de jauría realmente en estos casos? No, no, por lo menos yo no lo he notado, pero sí que salen, van, viste, que van corriendo a toda la chat y todo. Sí, es un tema así, de los perros que van y sobre todo ahí dicen la gente, y ayer se veía más, de un muchacho que pide, de todo, que te dicen que ya, que le falta una pierna, que él una vez ya casi lo hizo caer, después que dos veces se cayeron gente en una moto y otro en una bici, que es uno o dos perros que andan ahí, dando vueltas y apenas pasa alguien los toreo, los garronea, como se dicen, y bueno, y molestan, viste, o sea, yo lo veo porque es donde estoy ubicado en Mineros.